Hay que tener en cuenta, como digo siempre, que Concordia va a seguir teniendo casos. Una cosa es tener algunos casos y otra cosa es tener muchos juntos. Pero tenemos que seguir cuidándonos. Nosotros vinimos de una semana, como decía vos, muy tranquila, de un caso, de ningún caso, de dos o tres casos. Bueno, seguramente va a ser lo que vamos a ir teniendo en el futuro y que sería lo normal que le pase a una ciudad con la cantidad de habitantes que tiene acá. Lo que tenemos que seguir pidiendo a todos es justamente que nos sigamos cuidando, que Concordia, por algo con la cantidad de habitantes que tiene, tiene estos casos que, digamos, si bien uno no quisiera tener ninguno, lógicamente podemos decir que dentro de todo está controlado, comparado con otras ciudades de la misma provincia que están en otras situaciones. Pero por eso mismo va a depender mucho de los concordienses, de cómo tomemos las medidas de prevención y que tenemos que seguir permanentemente con el uso del barbijo o tapabocas, con el alcohol en gel, con el lavado de manos. Realmente tenemos que estar con el distanciamiento que es fundamental para poder seguir manteniendo, como tenemos ahora, dentro de todo, como dije, un número que no es tan alarmante. Sí, en estos 7 casos podemos hablar de que varios son familiares, que son contactos totalmente estrechos y que podría haber pasado cuando se lo ha hisopado, bueno, justamente fue con estas posibilidades. Pero lamentablemente tenemos que insistir en esto, en la responsabilidad individual. Se habla de la demora que hay en cuanto a días de resultados, bueno, se anunció que o se está trabajando ya en el laboratorio aquí en Concordi, en el hospital, digo, ¿se espera con ansia que comience a funcionar teniendo en cuenta la demora y que esto permitiría que más rápidamente Concordi tenga los resultados? Sí, sí, totalmente. Hasta hace unos días tardábamos entre 3 días y media y 4 y a veces hasta 5 días de tener los resultados. Y esos eran los días que lo habíamos hablado con el gobernador justamente de que nosotros perdíamos de ir aislando a los contactos estrechos de los que dan positivo. Y bueno, justamente eran las consecuencias de esa conversación con el gobernador que ahora se está trabajando, readecuando el laboratorio en el hospital Más Bernal. Y también vamos a estar trabajando con lo que es, bueno, ya estáis los pedidos de las maquinarias por parte de ellos, de lo que está faltando allí para complementar lo que ojalá y lo podamos tener para dentro de 30 días estar en funcionamiento porque es muy necesario tener resultados en lo posible en el mismo día. Se viene el fin de semana y sabemos que los fines de semana es cuando la gente menos se cuida y donde aparecen las fiestas y donde aparecen los partidos de fútbol en los campitos y donde el trabajo del área de inspección y las fuerzas se incrementa, bueno, una vez más llamar a la concientización sobre todo. Sí, sobre todo los fines de semana, como decís vos, a ver los que se juntan a comer asados, las reuniones sociales, los cumpleaños, que seguramente todos queremos hacerlo, pero estamos en un momento que tenemos que estar cuidándonos. Y sobre todo en donde el interior del país y no escapa a la provincia de Entre Ríos, obviamente tiene un crecimiento muy importante de distintos casos. Nosotros tenemos que tratar de estar frenándolos, tratar de cuidarnos, como dije hoy, pero eso va a depender mucho de la responsabilidad que tengamos nosotros individualmente. De hecho está la juntada en los campitos, la jugada de fútbol, los lugares que es preferible, es cierto que tener los lugares abiertos, pero también con distanciamiento y con los cuidados que tienen que tener. Y también muchas veces vemos hasta compartir el mate, que son justamente las consecuencias de los contagios y de los contagios familiares también, porque si hay un familiar que está contagiado, bueno, justamente el de compartir el mate en la familia hace que tengamos esta especie de contagio masivo que por ahí puede pasar en una familia. Pero realmente tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser serios.